Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a cerraros! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. Javier Moroff, legislador provincial, frente para la victoria, dijo que a Pedicones se lo destituyó por mal desempeño. José Azcárate, legislador provincial de la Unión Cívica Radical, afirma que la destitución de Pedicones fue un gran error. Roxana Chala, ministra de Salud. Los mayores de 70 años ya reciben la vacuna contra el COVID-19. Vacunas contra COVID-19. El turno de los mayores de 70 años. Los primeros vacunados opinaron sobre el sistema implementado. Casa de gobierno. Visita de gobernadores. Se reunió el Consejo Regional del Norte Grande. Proceso judicial. Edificaciones con irregularidades. Llevó a juicio una causa contra Miguel Adolfo de la Cruz Grandi. Ciclo lectivo 2021. Ministerio de Educación. Propusieron un protocolo para la vuelta a las aulas. Ley Yolanda. Tucumán se adhirió. Tiene como premisa la formación en medio ambiente a funcionarios. Raúl Albarracín, legislador provincial, partido por la Justicia Social. Aprobaron la creación de un equipo antiusurpaciones. La legislatura tucumana se transformó en una caja de resonancia tras la destitución del juez Pericone. El integrante del jury de enjuiciamiento del legislador Javier Morof aseguró que la decisión se tomó en base al mal desempeño de Pericone en su rol como juez. No se lo destituyó por ninguna causa Leiva ni nada que ver. Es más, las causas de todas referidas al tema de su problema con Leiva fue absuelto. O sea que a la gente le quede claro. Pericone fue destituido por mal desempeño en su cargo. Y porque si él habla de que la iglesia católica, la iglesia católica lo que quiere es justicia transparente. No quiere jueces sacapreso ni jueces que están avalando la puerta giratoria. Entonces habría que pensar bien qué es lo que pasa. Cuando nosotros demos a conocer los fallos, vamos a dar a conocer muchos casos que han pasado en Tucumán, que han sido casos famosos, que este juez ha sido el que ha liberado a esa gente. Él sigue insistiendo en que hay una persecución política en su contra. Esto no es una persecución política, te vuelvo a repetir. En los tres casos que se vinculaba en algo con el caso Leiva, ha sido absuelto. No tiene nada que ver con el caso Leiva. Se lo ha condenado y se ha decidido por el mal desempeño de él. También en este recinto se levantaron voces en contra de la decisión tomada por el jury de enjuiciamiento que ayer destituyó al juez Pericone. Lo que se ha hecho es lamentable. O sea, se ha enjuiciado políticamente al único juez que ha sido capaz de denunciar que había injerencias del poder legislativo y del poder ejecutivo pretendiendo modificar decisiones del poder judicial. Y no es cosa de loco. O sea, a la persona que nos ha puesto sobre aviso del mal estado de nuestro sistema republicano, lo hemos corrido del poder, lo hemos corrido de su cargo, y a los que han generado toda esta situación nos dejamos tranquilos que sigan transitando por su carrera política y por su carrera en la Casa de Gobierno. Entonces, creo que ha sido un error, que es un error lamentable y que este tipo de error terminamos pagándolo todos cuando afecta a la calidad institucional. Cuando nuestras instituciones se vienen abajo, la provincia es cada vez menos creíble y menos gente va a venir a Tucumán a hacer inversiones. Acá lo único que invierte es el Estado. En el Servicio de Emergentología del 107, adultos mayores de 70 años recibieron la primera dosis de la vacuna contra coronavirus. Un optimismo, una esperanza, y esto es lo que necesitamos, que la gente renueve sus esperanzas después de tantos meses, aislados de sus afectos, de sus nietos, de sus hijos. Y si bien es cierto que la vacunación no quiere decir que no vamos a hacer las recomendaciones de lo que hablaba con ellos, siempre debemos seguir cuidándonos hasta que la vacuna haga efecto y hasta que una gran cantidad de la población esté vacunada. El segundo componente es a los 21 días. Estas personas se vacunaron hoy, que es un jueves 18. El jueves 11 de marzo van a volver al mismo lugar, van a hacer también la cola, no es necesario que saquen el turno. Por eso le pedimos a la gente que cumpla después, en el día que le corresponda, para que no tengamos superposición con los nuevos turnos. La idea es mantener constante la cantidad de vacunas. 1.500 vacunas se están poniendo hoy en Tucumán a mayores de 70 y 500 vacunas para el personal de la salud diariamente. Yo les digo que no vengan tan temprano, los mismos van a ser atendidos. De 9 a 16 horas es el horario de atención, tanto de la gente que venga en forma peatonal como el que venga en auto. El universo de adultos mayores de 70 son 130.000 personas, pero tengamos en cuenta que no muchas quieren vacunarse y es voluntario. Así que bueno, nosotros estamos viendo en la página la cantidad de inscritos que tenemos permanentemente. Dentro del flyer del Ministerio de Salud están unos 0800, unos teléfonos que la verdad que todo el mundo puede acceder hoy al teléfono. Son dos 0800 donde son facilitadores. Para ellos sacarlos del turno, les dicen qué número tienen y qué día tienen. Los mayores con turno para hoy ingresaron por un portal sanitizante al nodo de vacunación de la Dirección de Emergencias Sanitarias del 107. Se tomaron sus datos e hicieron fila para recibir la dosis de vacuna. Después de vacunados, esperan por aproximadamente 20 minutos por si fueran a manifestarse malestares. El acceso vehicular al nodo de vacunación funciona de la misma manera y los 20 minutos de espera pueden realizarse en el mismo predio. Contenta, estoy contenta y también asombrada. Primera vez que me atienden tan bien en un organismo estatal. Y hoy para mí es algo así como un escalón más un paso adelante hacia la libertad porque uno no la temía. ¿Es para usted registrarse para poder acceder al turno? Absolutamente porque mi hija lo hizo todo. No me pasa nada, estoy perfecta, espectacular. Estaba esperando, estoy dentro de los 20. Bueno, yo entré por, o sea, mi hijo entró por la página que estaba habilitada. Entonces ellos me sacaron el turno, tenía 2.51. Y bueno, estoy acá con la expectativa de tratar de prolongar la vida con respecto al COVID porque este es un problema mundial, no es un problema solamente local. Sí, todo bien, todo perfecto acá porque yo inclusive tengo el número 21 de lo que entré en el orden de llegada. Me recibieron como corresponde las charlas, las explicaciones del tema y bueno, cualquier complicación o alteración que pueda aparecer en el curso de esos días hay que denunciarlo. Pero todo bien, ¿no? 21 días, ya tengo para el 11 del 13, tengo que volver de vuelta. Muy sencillo. Sí, se entró en internet y salía el turno. O sea, todo en orden, con gente indicando dónde colocarnos, cómo la cola. Esta mañana se llevó a cabo la Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande en casa de gobierno con el foco en la disminución de asimetrías en tres regiones. El gobernador Juan Manzur fue anfitrión de la jornada y recibió al gobernador de Chaco y presidente pro-témpore del Consejo, Jorge Japidanich. En la Asamblea se acercaron pedidos que favorecerían al desarrollo de economías de las provincias del interior. La verdad que para nosotros es un gran gusto estar aquí en San Miguel de Tucumán. Expresamos esta impronta de carácter federal para construir un país armónico, equilibrado. El Norte Grande argentino tenía 750.000 empleos privados formales hasta el año 2018 y perdió 65.000 empleos privados formales. Propusimos recuperar 65.000 empleos. ¿Cómo? En tres años. 75% reducción de contribuciones patronales. O sea, si antes pagaba 100 pesos de contribuciones patronales, el primer año pagar solamente 25. El segundo año pagar solamente 50. Y el tercer año sí pagar 75. Segunda decisión, precios de combustible diferenciales, porque eso estimula la localización no solamente para las inversiones productivas, sino también para el desarrollo de la calidad de vida. Lo que pedimos es el subsidio de transporte público de pasajeros. Tenemos cubierto 21.000 millones de pesos de subsidio y necesitamos 21.000 millones de pesos más. También queremos obras de infraestructura. 40.000 millones de dólares en los próximos 15 años es una gran plataforma para corregir asimetrías y competitividad. Hoy comunicándonos con todos los intendentes e intendentas de todo el norte argentino y hablar que hay asimetrías, que hay que ver de cerrarla. Muy contento por este encuentro multitudinario, con cientos de intendentes hoy conectados y escuchando a ver de qué manera entre todos podemos sumar esfuerzo para resolver estas situaciones complejas que hoy vive la totalidad del norte argentino. La idea es que en el futuro todas estas asimetrías vayan disminuyendo. Se inició esta mañana el juicio oral y público contra el arquitecto Miguel Adolfo de la Cruz Grandi. La audiencia de debate se inició a las 8 de manera virtual y fue presidida por la camarista Estela Maris Arce. Al arquitecto se lo acusa de una serie de irregularidades detectadas en la edificación de Virgen de la Merced 281. La causa había comenzado en febrero de 2014. En ese momento el municipio de la capital, desde la dirección de Catastro y Edificación, le había advertido a la empresa constructora que había excavado un predio para la construcción de un edificio sin completar las tareas de submuración. Esto llevó a la paralización de la construcción. En ese momento la vecina del inmueble en cuestión había comunicado al empresario la aparición de grietas en su vivienda. Días después de la clausura, ella y su pequeño hijo pudieron escapar del derrumbe de paredes y pisos de su propia casa. Luego, otros propietarios colindantes también denunciaron daños en sus viviendas. Desde la fiscalía que investigaba el caso en aquel momento, afirmaron que se habían detectado fallas groseras por parte de Grandi y que la empresa no había extremado las medidas de seguridad. El juicio se inició hoy, cuatro años después de que se solicitara el juzgamiento del titular de la firma César Grandi SR por la supuesta comisión de un estrago culposo agravado por el peligro de muerte. Hay que recordar además que existe un grupo de personas danificadas que también iniciaron acciones legales contra la empresa y contra el empresario. Las áreas de salud pública y educación anunciaron la presentación de una propuesta para la vuelta a las aulas en el ciclo lectivo 2021. Según se detalló, las escuelas que cuenten con 300 alumnos o menos tendrán un regreso a la escolaridad obligatoria en todos los niveles, distribuidos por ciclos, y se asistirá a los establecimientos dos veces por semana. En el caso de las escuelas que superan los 300 alumnos en su matrícula, la primera semana será para los alumnos de ciclos básicos de primaria y secundaria, así como los de nivel inicial de cinco años. La segunda semana será para los ciclos superiores de primaria y secundaria y el nivel inicial de cuatro años. Estos establecimientos también tendrían actividad presencial dos veces a la semana. En estos casos, la semana de educación no presencial sería para actividades artísticas y deportivas en espacios alternos. Los espacios deberán estar correctamente ventilados. En las aulas deberá haber una distancia física de un metro y medio y en áreas de desplazamiento la distancia deberá ser de dos metros. Los estudiantes deberán llevar correctamente su tapabocas en todo momento e higienizar sus manos constantemente. Desde el área de transporte de capital se anunció además que se realizarían controles frente a los establecimientos escolares para evitar aglomeramientos a la entrada y salida del alumnado. Según el cronograma, el lunes primero de marzo será la fecha de inicio del ciclo lectivo para el nivel inicial y primario. El nivel secundario comenzará su ciclo una semana después, el 8 de marzo. Por la salud del planeta, un grupo de jóvenes exigen que Tucumán se adhiera a la ley Yolanda. Bueno, ahí estamos porque se va a tratar en la sesión del día de hoy la adhesión a la ley Yolanda, que es una ley que ya se aprobó a nivel nacional. Esta ley comprende que se haga una formación integral obligatoria en materia ambiental para los funcionarios públicos en el sentido de cambio climático, desarrollo sostenible, protección de biodiversidad y bueno, todo lo que respecta a la crisis climática que hoy en día estamos viviendo y que es necesario que los funcionarios públicos estén al tanto para poder tomar las medidas necesarias. Muchas veces escuchamos hablar de las generaciones por venir, de hijos, nietos pero lo cierto es que quienes hoy somos decisores públicos, hoy tomamos decisiones que impactan en la calidad de vida de la gente, tenemos la obligación de formarnos para que cada vez que vayamos a tomar una decisión, tengamos ese chip que es la perspectiva del cuidado del medio ambiente social. ¿Cómo va a aplicar esto de reeducar a los funcionarios públicos? Bueno, hay que diagramar contenidos desde la autoridad de aplicación, desde cada uno de los poderes del Estado, para lo cual hay que convocar a las universidades, a las facultades, a las organizaciones de la sociedad civil, es decir, hay que convocar a los que saben para sensibilizar y formar a todos los funcionarios y fíjense que digo sensibilizar porque no alcanza con leer, no alcanza con ir a un taller. Finalmente la legislatura tucumana aprobó la creación de un equipo interdisciplinario de intervención temprana a fin de evitar usurpaciones. La creación de un equipo antitoma, que es como se llama la ley, a fin de que a través de un equipo integrado por el jefe de policía, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad, se puede intervenir de modo temprano, rápido y preventivamente para evitar que se consume el delito de la usurpación ante cualquier asentamiento, ante cualquier intruso que pretenda ocupar un inmueble ajeno y también para lograr que no se consolide esta ocupación y de modo rápido se pueda proteger este derecho. Esto a su vez también genera algo que evita que una situación traumática porque generalmente cuando se produce una ocupación ilegítima, con el tiempo y tras un proceso judicial se puede lograr un desalojo y estos desalojos también son traumáticos para los que son intrusos o ocupantes de esos inmuebles. Entonces, a través de esta intervención temprana y rápida, también podemos evitar estas situaciones traumáticas como son los posteriores desalojos. Autoridades de Yerbabuena anunciaron la utilización de radares para detectar la velocidad de los vehículos en el municipio. Los conductores dijeron esto al respecto. No sé, o sea, habría que poner un poquito más de conciencia a cada conductor, digamos. No se va, no se va, no se va. El radar y otras medidas, si es posible. No se le respeta nada acá. Es horrible la velocidad acá, impresionante. ¿Cree que hace falta poner radares en Yerbabuena para evitar los accidentes de tránsito? Sí, hay un montón de accidentes en Yerbabuena. Todos los días hay accidentes en Yerbabuena. No creo que los radares serían una buena medida. Pero lo que hay que hacer es que se cumpla. Lo que se hace, que realmente sea algo ejecutivo. No que se diga, se hable, se haga propaganda, se haga en la gaceta y después no se haga nada. El problema es el seguimiento, el cumplimiento de las reglamentaciones y de las leyes. ¿Se trata de concentrar más a la gente también porque salen alcoholizados y bueno? Sí, sí creo, porque hay muchos accidentes. No, es que aparte hay mucha imprudencia de parte de las personas, de las motos, los vehículos y todo. Así que sí, sí es conveniente que pongan radar. No, yo creo que con los radares van a mermar la velocidad porque saben que vienen las multas, así que es conveniente. ¿Viene ocurriendo mucho? ¿Hace falta que la gente tome conciencia? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, porque no miden lo que es la velocidad acá. Yo creería que sí, por todos los accidentes que hay últimamente. Yo creo que es por... tiene que haber más control de alcoholemia, yo creo que andan descontrolados. Hola, ¿cómo están? ¿Creen que poner radares en Yerbabuena puede hacer que haya menos accidentes de tránsito? Sí, me parece que sí, sí. Y que estén más pendientes de los semáforos también. La Liga Tucumana de Fútbol habilitó ya las prácticas de los clubes aquí en la provincia. Estamos en Central Norte, se está moviendo el plantel, acondicionamiento físico. El equipo de Ricardo Rodríguez comenzó a moverse también de cara a las novedades que pueden llegar a surgir con relación a posibles torneos que seguramente, si mantenemos los cuidados y la curva del COVID se mantiene o disminuye aquí en Tucumán, puede llegar a haber algún certamen, algún torneo antes de la primera mitad de este año 2021. Práctica de Central Norte y su técnico, RRDT, aquí nuevamente en la institución de Barrio El Bosque. Sí, realmente muy contento. Después de un año y sigue la pandemia, así que son momentos difíciles para los clubes, para la gente en general. Pero bueno, gracias a Dios, el COE, la Liga, son fundamentales para que nosotros podamos volver a hacer lo que nos gusta. Yo particularmente estoy muy, muy contento, muy feliz de hacer algo que siempre me gustó. Veo que toman los cuidados con mucha seriedad, distanciamiento, hagan las medidas para ingresar al club, están cerradas las puertas del club, pero ya las prácticas acá a disposición. Sí, los chicos ya saben, su barbijo, su botellita de agua, el alcohol en gel. Intentamos tener mucha precaución con respecto a nuestra salud desde cada uno, que perjudicaríamos al grupo, perjudicarían a la familia quizás, y ojalá que no nos pase a nadie. Platén se ha dado una muestra, por lo menos lo que escuché de su capitán después de la final, que no tuvieron ningún problema de COVID, por el cuidado personal de cada uno. Así que... Pasa por cada uno también, ¿no? Sí, también la responsabilidad. Fuera de la cancha. Pasa por cada uno, son grandes, son chicos, pero son grandes a la vez, y entienden o tienen que entender que hay que tener mucho cuidado. Bueno, Cintia, acá en el frontón, en el lugar habitual de cada entrenamiento, te vas a Buenos Aires, otro selectivo y la selección argentina vigente. Nuevamente campeona en Gualeguay Entre Ríos, el primer nacional de damas, que se ha jugado este fin de semana pasado, con mi compañera Luisina Oliveri, ella es de Venado Tuerta, una leona dentro de la cancha, y bueno, nos hicimos muy amigas, muy compañeras, y eso también suma a la hora de ganar. Así que, no, no fue bárbaro. Cintia, y bueno, y ahora este selectivo en Buenos Aires, en el Senar, ¿para qué? ¿Selección argentina? Sí, con la selección argentina, el primer selectivo, vamos a jugar en el Club Ciudad, y esto va a ser para un sudamericano, si no me equivoco, un selectivo para un sudamericano, y bueno, con miras también a Santiago de Chile, que va a ser el Panamericano 2023, 2023, y ya están puestas las metas ahí, así que bueno, vamos a darle con todas. Dios quiera se dé, porque son muchas las chicas que se presentan, pero bueno, estamos muy bien, venimos bárbaros. No basta con ser campeona Panamericana, tenés que revalidar esto año a año. Todos los años, sí, con todas, así que bueno, como te digo, son muchas las chicas de Juan Bien, y ellos van seleccionando, te van viendo, van evaluando, el físico, y por hoy tiene mucho que ver, así que bueno, estamos con todas las pilas. Y prosigue la Liga Nacional de Voleibol, en la burbuja de Villa María, provincia de Córdoba. Tercera jornada, tercer triunfo para Tucumán de Gimnasia. Imágenes de la victoria del equipo capitalino, sobre Sarmiento de Chaco, por tres sets a cero. Parciales de 25-16, 25-17, 25-16. Un sólido triunfo del conjunto de Marcelo Díaz, que hoy tendrá quizás el partido más difícil, porque estará midiéndose ante River, que también ganó los tres primeros juegos. Así que de esta manera, Tucumán de Gimnasia avanza, en una jornada donde perdió Monteros Volei, donde volvió a caer el Instituto Pellegrini, y donde las chicas de Tucumán de Gimnasia, cayeron ante San Lorenzo, también en la burbuja femenina de La Plata, por tres a cero. Por las chicas de UCI. ¡Vant省! Radio. Gracias por ver el video.